Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Verónica Farge y bienvenidos a un nuevo vídeo de Farge Sports. Bueno, en octubre del 2019 la FIFA hizo un anuncio histórico. Ustedes recuerdan que el Mundial de Clubes se realizaba todos los años en el mes de diciembre, ¿verdad? Con los campeones de las distintas confederaciones. Pero a partir del 2021 esto cambiará drásticamente. ¿Quieres saber de qué se trata? Se lo explicaré, claro que sí. Pero antes les recuerdo seguir apoyando a este canal y ¿cómo lo puedes hacer? Compartiendo los vídeos y sobre todo, si es que aún no lo han hecho, suscríbanse a Farge Sports para que cada día seamos más en esta comunidad y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. De antemano, gracias por hacerlo y sabemos que ustedes son nuestro máximo apoyo en esto. Antes de entrar al tema específico, primero tenemos que saber cómo se venía y se seguirá realizando el Mundial de Clubes hasta el 2020. Bien, este es un torneo internacional organizado por la FIFA que define anualmente al Club Campeón Mundial en donde participan siete equipos. Los campeones continentales de las seis confederaciones, además el campeón del país anfitrión. Ahora sí, nos vamos al meollo del asunto. El 24 de octubre del 2019, la FIFA anunció el nuevo formato del Mundial de Clubes. En un inicio se especuló de que se desarrollarían cada dos años. Pero finalmente el ente regulador del fútbol decidió que se realice cada cuatro años en reemplazo de la Copa Confederaciones. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo formato? ¿Cómo, cuándo y dónde se realizará? El nuevo Mundial de Clubes estará compuesto por 24 equipos y se formarán ocho equipos de tres, los cuales serán integrados por ocho clubes de Europa. O sea, hablo de los ganadores de la Champions League y la Europa League desde el 2018. Es decir, ya tienen boleto asegurado el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Chelsea. Los otros cuatro saldrán de los ganadores de las competiciones 2019-2020 y la temporada 2020-2021. Aparte, estarán seis equipos de Sudamérica. Es decir, los campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2019 y 2020. Y los otros dos clubes aún están por definirse. Y para completar los 24 equipos, serán presentes tres clubes de la CONCACAF, tres de África, tres de Asia y uno de Oceanía. ¿Y cuándo se realizará? La primera edición del torneo se llevará a cabo entre el 17 de junio y el 4 de julio del 2021. Se disputará cada cuatro años. La sede del torneo será China y los partidos se jugarán en las siguientes ciudades. En Shanghái, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, Shenyang, Hinan, Hangzhou y Daliang. Y la pregunta es, ¿quién financia todo esto? Según datos del portal Goal.com, el nuevo proyecto de la FIFA está respaldado por el consorcio japonés SoftBanks, que pagará entre 12.000 y 15.000 millones de euros hasta el 2029 para su realización. Y si hablamos solamente del año 2021, este torneo dejará ingresos de casi 1.000 millones de euros en apenas tres semanas. El reparto será de 50 millones solo por participar. Una vez se descuenten los gastos previstos por la organización, se distribuirá de la siguiente manera. Un 25% iría para las diferentes confederaciones, tanto la UEFA, la Comebol, etc. Mientras que casi el 75% restante del dinero se lo repartirán los 24 clubes participantes. ¿Y cuánto se llevaría el equipo que lograse salir campeón? Unos 115 millones de euros. Pero quien se mostró en contra del nuevo formato del Mundial de Clubes fue Javier Tebas, el presidente de la Liga Española de Fútbol. Dijo que el torneo podría tener un impacto perjudicial en las ligas nacionales, ya que los clubes de élite se harían cada vez más ricos. Estas pero sus palabras. Crear nuevas competiciones no es la respuesta, ya que el dinero no beneficiará al fútbol de base, irá a 10 o 15 clubes. Nuestro objetivo debería ser redistribuir esa riqueza para fortalecer el fútbol en su conjunto. Y ahora llegó su momento. ¿Qué les parece este nuevo formato del Mundial de Clubes? Déjanos saber lo que piensas dejando tu comentario aquí debajo. No te vayas sin antes darle like al video, compártelo con tus amigos y sobre todo, si es que aún no lo has hecho, suscríbete a Farge Sports para que cada día seamos más en esta comunidad y no se pierdan ninguno de nuestros videos. De antemano, gracias por hacerlo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.